Aunque no lo creas, esto no fue hecho en Japón. Japón es considerado por casi todos como la cuna del origami, pero España también tiene su propio maestro. Se trata de Gonzalo García Calvo. Algunos de sus diseños se ven tan complicados que no podemos creer que esto solamente se haga con papel. El tema favorito de Calvo son los animales, pero él incluso realizó cosas, por ejemplo, un excelente violín. Si el video te ha gustado, dale manita arriba y compártelo con tu familia y amigos. Y si quieres más videos, suscríbete a mi canal.